El chave izquierda primera, sube el reto al fin El chave izquierda primera, sube el reto al fin Y así verás, no puede cruzar el siguiente mar El chave izquierda primera, sube el reto al fin El chave izquierda primera, sube el reto al fin El chave izquierda, sube el reto al fin Y así verás, no triste y dulce que es de mí Música 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 Música